Señora presidenta, señoras y señores procuradores, muy buenas tardes. Comparezco ante esta comisión de estas Cortes de Castilla y León para exponer el programa de la décima legislatura que voy a desarrollar en materia de agricultura, ganadería, agroindustria y desarrollo rural con el equipo directivo y el conjunto de los empleados públicos que forman la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Me acompaña el equipo directivo al que he hecho referencia y quiero a todos ellos citarles el viceconsejero de Desarrollo Rural, Jorge Llorente, el secretario general de la Consejería, Eduardo Cabanillas, el director general de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, Indalecio Escudero, el director general de Producción Agropecuaria, Agustín Álvarez Nogal, el director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro Medina y el director general de Desarrollo Rural, María González. Todos ellos, como el que les está hablando, como no puede ser de otra manera, a su disposición. Un programa que es desarrollo de las prioridades que determinó el presidente Alfonso Fernández Mañuel con su discurso de investidura para esta legislatura el pasado 9 de julio y que son compartidas con Ciudadanos, nuestro socio de Gobierno. Un programa que incorpora a sí mismo las medidas que nacen del acuerdo para el Gobierno de Castilla y León que formalizaron el Partido Popular y Ciudadanos el pasado 21 de junio, prioridades y medidas que desarrollaremos en el ámbito que competencialmente corresponde a la consejería que dirijo. La voluntad del presidente se manifestó claramente con una directriz para todo el Gobierno, el diálogo esencial para desarrollar toda la acción de Gobierno y así convertir entre todos a nuestra tierra en un lugar que ofrezca más oportunidades. Nuestro presidente nos señaló, además, que el desarrollo rural, la retención del talento y la promoción económica en un entorno muy competitivo y global son los ejes que determinan nuestra acción de Gobierno, acción de Gobierno que desde nuestra consejería lo será en colaboración con el resto de consejerías. Aquí y ya en este momento inicial le significo mi absoluta disposición con esta Cámara para que entre todos, grupos políticos y Gobierno, construyamos a través del consenso lo mejor para quienes ustedes y nosotros nos debemos, desde lo que representamos como comisión y consejería, nuestros agricultores y ganaderos, nuestra agricultura y ganadería, nuestra industria agroalimentaria, nuestros pueblos, nuestro mundo rural. Y esta disposición lo es desde el convencimiento más profundo y evidente por ejercido de que la política solo tiene un camino, el encuentro. Y en ella, si es verdadera, no cabe el descarte. Asimismo, manifestarles que si en esta legislatura, lógicamente, los protagonistas de nuestro actuar son los agricultores, los ganaderos, las industrias agroalimentarias y las redes rurales lo van a ser esencialmente en cinco ámbitos de actuación, dentro del desarrollo rural, marco de expresión de nuestro sector. Mujer, mediante la búsqueda de la igualdad y el reconocimiento de su importante labor en el mundo rural, con un objetivo claro, la incorporación de más mujeres al sector agrario y agroindustrial y en mejores condiciones. En segundo lugar, jóvenes. Rejuvenecer al sector mediante la incorporación de más jóvenes a nuestra agricultura y ganadería, facilitando su incorporación de manera simplificada. En tercer lugar, el uso normalizado y ordinario de las nuevas tecnologías por nuestros agricultores y ganaderos mediante el trabajo de la consejería en información, formación y promoción de las mismas. En cuarto lugar, mejora de la imagen del sector para, entre todos, además de conseguir la incorporación de jóvenes y mujeres al mismo, mostrar la importancia en nuestras vidas de la agricultura y ganadería, permitiendo con ello que los ciudadanos acaben viéndolo como un sector, además de estratégico, amigo y lleno de posibilidades de futuro. Y, por último y en quinto lugar, lucha por una futura política agraria común basada en la posición común fijada en nuestra comunidad, que esté bien dotada económicamente y que sea eficiente y simplificada. Antes de exponer el programa de gobierno de la consejería, permítanme que les incida precisamente en esa importancia de nuestro sector en relación al desarrollo rural. Castilla y León, con 94.227 kilómetros cuadrados, es la región más extensa de España y la tercera de las 272 con las que cuenta la Unión Europea. Es una región con una clara identificación con el medio rural. De los 2.248 municipios con los que cuenta la cuarta parte de todos los municipios de España, el 79,76% tiene menos de 500 habitantes. En las áreas rurales de nuestra comunidad se asienta prácticamente la cuarta parte de los castellanos y leoneses, siete puntos porcentuales más que a nivel nacional. El 22% del Producto Interior Bulto Regional procede de nuestras áreas rurales y esto es así por el desarrollo en ella de actividades agrícolas, ganaderas y de su industria de transformación, así como de las actividades indirectas del sector servicios e industria auxiliar. Es por eso por lo que esta consejería tiene importancia en las áreas rurales. De hecho, la financiación con la que contamos y contaremos es una financiación para el territorio. Por ello, vamos a coordinar más actuaciones en esta legislatura con las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, dado que nuestros pueblos y provincias son nuestros mejores aliados para aprovechar la cercanía de sus administraciones con la sociedad. Las áreas rurales de una parte muy importante de Castilla y León, de España y de la Unión Europea, se enfrentan a importantes desafíos como la baja densidad de población, el elevado grado de envejecimiento, la masculinización de la población y la falta de emprendimiento. Es necesario, por tanto, hacer un medio rural apetecible para el ciudadano y esto pasa por aprovechar sus recursos y crear riqueza, puesto que la sola existencia de servicios, sin actividad económica, no fija población. Señorías, permítanme contextualizar la dimensión económica que representa la agricultura, la ganadería y la agroindustria, porque no hay que olvidar que la calidad de nuestros productos hace que el sector agroalimentario haya contribuido en buena medida a la recuperación económica. Hablamos de un sector que es sinónimo de seguridad y de estabilidad. Por tener un orden de magnitud, quiero indicarles que el sector agroalimentario en España supone 54.000 millones de euros en valor añadido, es decir, el 5% del Producto Interior Bruto Nacional y da trabajo a 1,2 millones de personas con una tasa de ocupación del 6,5%. En Castilla y León, la contribución del sector agroalimentario en el PIB regional es el doble, el 10%, 5.000 millones de euros y más de tres veces la contribución de este sector al PIB de la Unión Europea. Además, da empleo a unas 120.000 personas en Castilla y León, con una ocupación que casi duplica la nacional. Entrando un poco más en detalle, analicemos tanto el sector agrario como el agroindustrial. Así, y en relación al primero, al sector agrario, nuestra comunidad cuenta con unos 52.000 kilómetros cuadrados de superficie agraria útil, el 55% de la superficie total, que es la base donde se desarrolla la actividad del sector agrario, sector que abastece a la industria agroalimentaria regional y se configura, por tanto, como clave en la economía de nuestros pueblos, puesto que es la principal actividad económica de los mismos. Desde el punto de vista económico, el sector agrario supone el 50% del sector agroalimentario, tanto a nivel nacional como nuestra comunidad autónoma, 27.000 y 2.500 millones de euros al año, respectivamente. El peso de nuestro sector agrario se ha estabilizado en los últimos diez años en torno al 5% del PIB regional. El sector agrario de Castilla y León tiene dos características diferenciadas que ponen de relieve la importancia del mismo en la comunidad. Las mismas son, en primer lugar, una mayor participación en la economía regional en comparación con la nacional y ser sustento de una industria alimentaria generadora de empleo y riqueza. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en producción de cereales, forrajes, patata, remolacha azucarera, carne de vacuno y ovino y leche de ovino, y la segunda en carne de porcino y leche de vaca. El empleo se cuantifica en unas 65.000 personas, aunque hay otras 20.000 personas que complementan sus retas con ingresos agrarios. El paro afecta a 5.000 personas. Esto supone que en nuestra comunidad la tasa de paro media en este sector del 7% sea unas tres veces menor que la nacional, del 18%. Por lo que se refiere a la industria agroalimentaria, esta supone el otro 50% del sector agroalimentario. Contribuye al propio desarrollo del sector agrario y está estrechamente ligado a él, ya que asegura una salida natural a las producciones agrarias como materias primas para la fabricación de alimentos y, a la vez, proporciona suministros a las propias explotaciones, como en el caso de la alimentación animal. A nivel nacional, cuenta con unas 28.000 instalaciones. Es el primer sector industrial del país con una facturación que ya supera los 100.000 millones de euros y va creciendo, representando el 21% de todo el sector industrial manufacturero. Es un sector con buenas perspectivas de empleo, 500.000 ocupados, con mayores tasas de ocupación femenina y de jóvenes. Es muy dinámico, con una balanza comercial positiva que ya supera los 11.000 millones de euros y hace que España sea la cuarta economía exportadora alimentaria de la Unión Europea y octava del mundo. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en número de industrias agroalimentarias, unas 3.000, que suponen el 10% del total nacional. Representa el 5% del PIB regional y da empleo a 37.000 personas, el 29% del empleo industrial regional. Desde el punto de vista de la productividad, estamos a la cabeza de España, un 10,7% más, siendo el sector más relevante de todo el tejido industrial regional. Las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León ya superan los 2.100 millones de euros al año. Esto supone un crecimiento del 15% en los últimos cuatro años, triplicando al experimentado a nivel nacional, el 4,5%, y nuestra balanza comercial agroalimentaria es mucho más positiva. Señorías, no debemos olvidar que, si queremos un desarrollo rural dinámico, nuestra agricultura y ganadería debe ser competitiva y productiva, atractiva para todos, especialmente para los jóvenes y las mujeres. En esta legislatura, el desarrollo rural va a estar dirigido hacia el objetivo de la actividad económica. Si hay actividad, hay trabajo. Si hay trabajo, el campo será atrayente. Si el campo es atrayente, otras actividades económicas lo apoyarán. Pero, además, el entorno productivo tiene que estar más unido. En esta legislatura vamos a trabajar más en profundidad en la cadena alimentaria. La producción, la transformación industrial y la distribución al consumidor Fortman, en su conjunto, el sector agroalimentario, uno de los sectores con mayores potencialidades en España y en nuestra comunidad autónoma, como acabamos de ver. Del equilibrio de los tres eslabones resultará la fortaleza del sector agroalimentario. Desarrollo rural y cadena alimentaria adquieren un protagonismo capital en esta legislatura. El primero porque es uno de los principales ejes transversales del plan de gobierno, como señaló nuestro presidente. Y el segundo porque se convierte en eje fundamental específico del actuar de nuestra consejería. Son, por lo tanto, los pilares básicos de actuación y ello ya tiene reflejo en la estructura orgánica de la consejería. Así, la Dirección General de Desarrollo Rural concentra actuaciones inversoras públicas agroalimentarias en el territorio. También incorpora acciones formativas de potenciación de los grupos de acción local, así como acciones para la mujer rural en el sector agrario y agroalimentario. La Dirección General de la Cadena Alimentaria tendrá como objetivo medular la búsqueda de ese equilibrio al que me refería anteriormente en la cadena de valor alimentaria. Llegados a este punto, permítanme ahora que pase a detallar el programa de gobierno de esta consejería para esta décima legislatura. Señorías, el programa de gobierno que presento se centra en una gran prioridad política, la promoción económica de nuestro medio rural con un claro compromiso, la mejora de la calidad de vida de nuestros agricultores y ganaderos. Para ello nos vamos a marcar nueve prioridades. Las ocho primeras nos hablan de qué vamos a hacer y la novena de cómo lo vamos a hacer. La primera es la productividad y competitividad del sector agrario y de la industria agroalimentaria. La segunda, la política agraria común y el apoyo a las rentas. La tercera, el equilibrio de la cadena alimentaria. El cuarto, el rejuvenecimiento y el apoyo a la mujer en el sector. El quinto, la investigación y la innovación. El sexto, la imagen pública del sector agrario. El séptimo, la séptima de las prioridades, el apoyo complementario a las áreas rurales. La octava, las nuevas tecnologías, nuestro futuro. Y la novena, la relativa al diálogo con el sector y sus representantes. Pasemos a ver cada una de ellas. La productividad y competitividad del sector agrario y de la industria agroalimentaria. La primera de estas prioridades que nos marcamos es, precisamente, seguir profundizando en la productividad y la competitividad de nuestro sector, porque, sin lugar a dudas, es el mejor de los caminos para el desarrollo rural. Claramente, el incremento de la productividad, como el valor de la producción por unidad de factor de producción, es un objetivo irrenunciable. Estamos obteniendo buenos resultados con un crecimiento medio en torno al 1,4% anual. Pero esto no es suficiente. Cada vez es más patente que podemos estar en más altas cotas productivas y, sin embargo, los costes nos hacen ineficientes. Por eso es necesario avanzar paralelamente en competitividad. Para continuar y profundizar con el modelo de productividad y competitividad, vamos a trabajar en diferentes acciones, tanto con el sector agrario como con el sector agroalimentario. En relación al sector agrario, son cinco los grandes grupos de acciones. El primero de estos grupos es el relativo a las acciones estructurales. Para que nuestras explotaciones sean más productivas y competitivas, es necesario invertir en ellas, incorporando avances tecnológicos, maquinaria y medios de producción. Con el programa de desarrollo rural nos comprometimos a modernizar 7.500 explotaciones en el periodo de vigencia de este programa. Ha finalizado la legislatura modernizándose 2.800, para las que se han concedido subvenciones por valor de 89 millones de euros. En esta legislatura nos proponemos modernizar 4.700 explotaciones. Incrementar las ayudas a la inversión, que serán como mínimo del 40% o del 60% si es joven agricultor. Complementar el apoyo público a las inversiones en explotaciones agrarias, con garantías también públicas, a través del instrumento financiero FEADER, siendo pioneros en Europa en su utilización. Las actuaciones en concentraciones parcelarias y de infraestructuras ligadas al recurso agua han demostrado objetivamente que son elementos de desarrollo rural proporcionando beneficios sociales, económicos y medioambientales, creando rigenza y fijando población en nuestro medio rural. El mapa de infraestructuras agrarias de Castilla y León, aprobado en la legislatura pasada, marcó el horizonte de inversiones hasta 2023. Una planificación que supera los 600 millones de euros en inversión pública y privada y que va a beneficiar a 19.000 explotaciones agrarias de nuestra comunidad, siendo necesario que una parte de estas inversiones sea afrontada por el Ministerio de Agricultura para que la consejería pueda ejecutar el resto. Con este mapa se plantearon dos objetivos. Actuaciones de infraestructuras agrarias en zona de concentración parcelaria en un total de 160.000 hectáreas y 60.000 hectáreas de regadío. De estas últimas, 40.000 en modernización de regadíos existentes y 20.000 en nuevos regadíos. El primer objetivo que se cuantificó para la legislatura pasada se ha cumplido y, en el segundo, el regadío que estaba planificado hasta la financiación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León se han conseguido 34.000 hectáreas. Mediante el nuevo programa de impulso de infraestructuras agrarias de interés general vamos a dar el empuje definitivo a la programación del actual PDR. Vamos a apostar claramente por el regadío que contribuye a la rentabilidad, a la riqueza, a mejorar el medio ambiente y a fijar población. Donde hay agua, hay vida, donde hay regadío, hay un 20% más de población y una mayor incorporación de jóvenes al campo. Para esta legislatura, nuestro objetivo va a ser elaboración y ejecución del Programa de Impulso de Infraestructuras Agrarias de Interés General para así modernizar o poner en marcha 30.000 hectáreas de regadío, con lo que se superará el objetivo total en un 7%. Elaboración y ejecución del Programa de Eficiencia Energética en Regadíos para reducir costes de producción, mejorar el medio ambiente y optimizar el consumo de energía mediante la introducción de energías alternativas, así como el uso de ensayos de riegos de baja presión. 150.000 hectáreas más con infraestructuras agrarias en zonas de concentración parcelaria y promocionar las concentraciones parcelarias en régimen asociativo, especialmente en zonas de montañas o con limitación. Reivindicaremos al Gobierno de España la creación de instalaciones e infraestructuras de almacenamiento de agua para garantizar su aprovechamiento y uso en momentos de escasez. Y también reivindicaremos al Gobierno de España las inversiones en infraestructuras agrarias comprometidas en el mapa de infraestructuras agrarias de Castillo y León. Y, por otra parte, procederemos a la elaboración del nuevo programa de actuaciones de infraestructuras agrarias de interés general dentro del siguiente marco de programación europea. Una importante limitación del sector agrario es el excesivo individualismo. Esto le resta poder negociador con la transformación y no facilita la reducción de costes en las explotaciones. El asociacionismo es, por tanto, fundamental para fortalecer a nuestros agricultores y ganaderos dentro del equilibrio necesario en la cadena alimentaria. El cooperativismo agroalimentario de Castillo y León, como principal figura de asociacionismo agrario, parte de una buena base, pues cuenta con 565 cooperativas a las que hay que añadir otras figuras, como las explotaciones comunitarias de tierra y ganado, con 555 explotaciones. Este movimiento cooperativo factura más de 2.500 millones de euros al año, cuenta con 44.650 socios cooperativistas y genera más de 3.500 empleos en la economía regional. La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Urcacil, que asocia a un importante número de cooperativas que en su conjunto alcanzan el 80% del volumen económico y social de las cooperativas, ha demostrado ser una pieza fundamental para el progreso de nuestro sector. Con ella, este mismo año hemos elaborado y se ha aprobado el Plan Estratégico de Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León 2019-2023, por lo que dicho plan va a ser objeto del correspondiente desarrollo durante esta legislatura, dado que sus objetivos son nuestros objetivos. También vamos a seguir avanzando en formas más dinámicas de asociacionismo con las organizaciones de productores. Ya contamos con 17 en Castilla y León, algunas con un volumen importante de socios, pues en el sector de la leche de vaca absorben al 60% de la producción regional y en ovino de leche al 50%. Y, por supuesto, vamos a seguir apostando dentro de este movimiento por las entidades asociativas prioritarias y los socios prioritarios. En consecuencia, y en relación a este apartado del asociacionismo agrario, para esta legislatura nos planteamos desarrollo del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León para que, entre otros objetivos, se consiga incrementar el volumen de negocio cooperativo en un 40%. Apoyo directo al cooperativismo y a sus socios con las figuras de entidades asociativas prioritarias y socios prioritarios. E integración de cooperativas y apoyos a organizaciones de productores. Para conseguir esto, vamos a apoyar económicamente a las inversiones de cooperativas y la de los socios, la integración de cooperativas, así como la incorporación de jóvenes a entidades asociativas prioritarias, e incrementando, en este caso, la ayuda como mínimo al 70%. El segundo grupo de acciones dentro de este sector agrario y desde el punto de vista de la productividad y la competitividad, nos habla del apoyo a las rentas, dado que es uno de los principales exponentes en esa búsqueda del equilibrio de nuestros agricultores y ganaderos en la cadena de valor. En cuanto al mismo y en primer lugar, tenemos que señalar que el principal apoyo a las rentas de nuestros agricultores y ganaderos se aporta a través de la política agraria común, como todos sabemos. Un 30% de media obtiene el sector y eso supone nuestra comunidad en torno a 900 millones de euros al año. Más adelante, me extenderé en el objetivo prioritario de la PAC. Ahora, simplemente quiero significar que una parte de los empleados públicos de la consejería trabajan y quiero agradecer su esfuerzo para que esta financiación llegue lo más rápidamente al sector. De hecho, están consiguiendo que Castilla y León sea la comunidad que antes transfiere a las cuentas de los agricultores y ganaderos esta importante fuente de financiación precisamente para apoyar sus rentas. Con ese objetivo, trabajaremos, lógicamente, también en esta legislatura. Asimismo, otra fuente para garantizar las rentas son los seguros agrarios. Estamos comprobando como cada vez son más frecuentes los efectos de las adversidades climatológicas. Sequía, heladas, granizo, efectos que pueden destruir las cosechas y provocar un importante desequilibrio en el funcionamiento de las explotaciones agrarias. Este año tenemos otro ejemplo de estas situaciones, una importante pérdida de producción en cereales, leguminosas, forrajeras, pastos, en amplias zonas de nuestro territorio por sequía. Por eso es fundamental aumentar el nivel de aseguramiento de nuestras explotaciones y conseguir mejorar la cobertura de los seguros. Solo en los últimos tres años las indemnizaciones de seguros agrarios en nuestra comunidad alcanzan hasta la fecha los 300 millones de euros. El apoyo a los seguros agrarios es, por tanto, prioritario y esencial para nuestro Gobierno. Es, además, una prioridad nacional y contamos con un potente plan nacional de seguros agrarios que tenemos que fortalecer entre todos. En consecuencia, nos proponemos lo siguiente. Liderar desde Castilla y León el movimiento para mejorar y fortalecer la cobertura de los seguros agrarios por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Agroseguro. Aprobaremos el plan de incorporación y fidelización a la contratación de seguros agrarios. Incrementaremos un mínimo del 20% la financiación de Castilla y León para el apoyo a la contratación de seguros agrarios. Y, en caso de afecciones importantes de sequía, implantaremos líneas de apoyo al abastecimiento de agua, a la ganadería y líneas de apoyo para facilitar la liquidez en las explotaciones agrarias con préstamos, a las explotaciones agrarias con préstamos a interés bonificado. Tercer grupo de acciones relativas al sector agrario desde el punto de vista de la prioridad productividad y competitividad. El desarrollo de la misma, de la productividad y la competitividad de nuestras explotaciones va ligada necesariamente a la extensión de prácticas agrarias sostenibles en el medio ambiente. Los agricultores y los ganaderos son los primeros conservadores del medio natural, están al cuidado del suelo, el agua, el aire y la biodiversidad. Su actividad depende de estos recursos y a la vez con ella facilitan sumideros de carbono esenciales y suministran recursos renovables. La sociedad está muy concienciada con la protección de los recursos naturales. La Unión Europea ha suscrito nuevos compromisos internacionales para la atenuación del cambio climático a través de la COP21 y los aspectos generales del desarrollo a través de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. La nueva política agraria común va a seguir avanzando en la aplicación de una agricultura cada vez más sostenible medioambientalmente hablando y resiliente al cambio climático. Nuestra política de apoyo a prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente va a continuar. Actualmente tenemos nueve líneas de apoyo a estas prácticas con más de 11.000 productores agrarios. Son líneas que van a ser referencia para la nueva política agraria común y por ello tendrán muy buena aceptación en un futuro. También vamos a proteger la agricultura de montaña, agricultura que a la vez que contribuye al mantenimiento de los espacios naturales permite apoyar las rentas a estas explotaciones que tienen mayores limitaciones productivas. Siete mil explotaciones están sometidas a las desventajas naturales que presenta la actividad agraria en estas zonas. En consecuencia, en esta legislatura nos vamos a marcar los siguientes dos objetivos. Vamos a destinar 30 millones de euros al año al desarrollo de prácticas agrarias sostenibles con el medio ambiente y para la agricultura ecológica. Y en segundo lugar, vamos a apoyar a la agricultura de montaña y a zonas con limitaciones específicas que afectan a las 7.000 explotaciones de Castilla y León a las que me acabo de referir. Para ello, vamos a renovar los contratos medioambientales que sean necesarios asegurando el pago de las ayudas anuales para prácticas agrarias sostenibles y convocaremos anualmente las ayudas a zonas de montaña. La cuarta de las acciones dentro del sector agrario es el relativo al apoyo a los sectores y al bienestar animal. Es necesario tener en cuenta que todos los sectores agrícolas y ganaderos están sometidos a la globalización de los mercados y la volatilidad de los precios, componente incierto y difícilmente controlable. La política agraria común nos marca las pautas de actuación con un margen muy estrecho para actuar en los mercados, pero los márgenes que nos dan deben de ser aprovechados para beneficiar a nuestro sector. Tenemos que tener muy en cuenta por otra parte que la sociedad es cada vez más sensible con el bienestar animal y por ello es necesario dar a conocer a los consumidores nuestros métodos de producción y el respeto en el manejo animal. En consecuencia, en esta legislatura nos proponemos apoyar a los agricultores y ganaderos con programas específicos para los sectores apícola, vitivinícola, el cultivo de la remolacha y del vacuno y ovino, entre otros. Asimismo, aprobaremos el programa de excelencia en bienestar animal en explotación para aquellas explotaciones que deseen acogerse a sistemas diferenciados en producción ganadera con estándares de bienestar animal que serán reconocidos por la consejería. Y defenderemos el mantenimiento de estos apoyos en la nueva política agraria común. El quinto y último del grupo de acciones dentro del sector agrario relativo a la productividad y competitividad de nuestro sector habla en relación a la sanidad vegetal y animal. Un componente cada vez más importante en la productividad y competitividad de nuestras explotaciones es la sanidad. Hoy por hoy el estado sanitario de nuestros cultivos y sobre todo de nuestra ganadería nos abre las puertas a la venta de nuestros productos no solo a otras regiones españolas sino también a la exportación. En sanidad vegetal las plagas son cada vez más frecuentes las plagas son cada vez más frecuentes. Este mismo año estamos viviendo un repunte de las poblaciones de topillo campesino en determinadas comarcas de nuestra comunidad. Esta plaga ya endémica provoca importantes daños económicos a nuestra agricultura y tiene efectos en la salud pública. Los recursos tradicionales químicos y las quemas ya no se pueden utilizar. Son los recursos mecánicos los biológicos la colaboración de los agricultores con prácticas preventivas y activas para la destrucción de las uras y la colaboración interadministrativa el mejor camino a seguir. En este punto quiero agradecer el trabajo que se ha empezado a desarrollar con las distintas administraciones estatal y provincial un objetivo que nos planteábamos es reforzar esta colaboración interadministrativa especialmente con las entidades locales para prácticas de prevención y lucha contra esta plaga endémica. Dentro del Observatorio de Plagas se creará una plataforma de avisos y recomendaciones de plagas y enfermedades orientada al apoyo rápido y directo al agricultor y respecto a la sanidad animal los esfuerzos de los ganaderos y de los servicios veterinarios oficiales han hecho de Castilla y León un referente del estado sanitario de la cabaña ganadera. Vamos a seguir con este estatus y mejorarlo con una estrecha colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y con las asociaciones ganaderas para analizar nuevas vías de mejora de la situación. Nos jugamos mucho, muchísimo en nuestra economía. Es necesario también más colaboración para afrontar los riesgos de transmisión especialmente los originados por la fauna silvestre. Por tanto, en esta legislatura en este grupo de acción nos vamos a marcar como objetivos los siguientes creación de la plataforma de avisos y recomendaciones de plagas y enfermedades programa de colaboración con las diputaciones provinciales y otras administraciones para acciones preventivas y de lucha contra el topillo campesino y análisis de la situación de la sanidad animal con las organizaciones profesionales agrarias y las asociaciones ganaderas para la mejora del estatus sanitario. Analizado el ámbito agrario desde el punto de vista de la prioridad productividad y competitividad procede ahora el análisis de la misma en el ámbito de la industria agroalimentaria. Nuestra industria agroalimentaria es un referente nacional y tiene un importante potencial. Somos la tercera comunidad autónoma en el sector alimentario, primera posición en industria cárnica, panadería, galletas y repostería, azúcar y vino de calidad entre otros. El 10% de las industrias agroalimentarias españolas están en Castilla y León y esto hace que nuestra industria se convierta en la palanca de desarrollo de nuestro sector alimentario y del progreso de nuestros pueblos. Por otro lado, el constante incremento de la demanda de alimentos, según la FAO, va a ser necesario producir en el mundo un 70% más para cubrir las necesidades de 10.000 millones de personas en 2050, la continua globalización de los mercados, las nuevas formas de distribución que evolucionan hacia el comercio electrónico y las nuevas pautas de consumo, productos saludables de mejor calidad, arraigados al territorio y obtenidos de forma más respetuosas con el medio ambiente, son todos ellos parámetros a tener en cuenta en nuestro desarrollo industrial. Desarrollo que además debe orientarse a que se cuente con el sector productor, el agricultor y el ganadero para abastecerse. Castilla y León tiene una buena oportunidad para contribuir a la producción de alimentos, en este caso sostenibles y de calidad y debe abrirse a nuevos mercados. La Unión Europea, que es nuestro principal destino exportador, va a saturarse, su población no va a crecer. Estados Unidos, Asia y África serán mercados atractivos, de hecho ya empiezan a serlo. El Brexit será también un condicionante a corto plazo que necesitará adaptación, pero sin duda el mercado británico seguirá siendo interesante. Debemos avanzar en mejorar nuestras estructuras de transformación con inversiones e impulsar la industria 4.0, la sostenibilidad y economía circular en el sector alimentario que hace posible la adaptación de la industria a las preferencias del consumidor. El apoyo a la industria alimentaria contará con financiación de nuestro programa de desarrollo rural y con otros programas. Hasta la fecha se han dedicado 163 millones de euros de ayudas públicas de la consejería que han favorecido inversiones por más de 500 millones de euros. Uno de los retos en el que también se encuentra nuestra industria es la necesidad creciente de una formación más cualificada y especializada que ni siquiera se encuentra en los centros educativos. Esta necesidad junto con la retención del talento nos impulsa a incorporar un programa específico para cubrir esta necesidad de forma apremiante. En consecuencia en esta legislatura vamos a marcarnos como objetivos elaborar en primer lugar el plan autonómico de agroindustria. 100 millones de euros más para inversiones y otras actuaciones en agroindustria. Apoyar las necesidades de los inversores con garantía pública a través del instrumento financiero FEADER tanto para inversiones como para capital vinculante. Programa agrobecas para recuperar talento y dotar a la industria agroalimentaria del capital humano especializado. Y por último la estrategia de economía circular tendrá un apartado muy destacado para la industria agroalimentaria. Por otro lado la calidad alimentaria y la diferenciación de nuestras producciones son la seña de identidad de nuestro sector y es lo que más valor le aporta. En el marco del plan autonómico de agroindustria que acabo de aludir la identificación de nuestras producciones de calidad con nuestro territorio va a ser el camino para penetrar en nuevos destinos más exigentes tanto de nuestro país como fuera de él y el mismo contemplará una estrategia de impulso de la calidad diferenciada alimentaria. La calidad diferenciada de nuestras producciones afecta a más de 18.000 explotaciones y a más de 1.200 industrias. Genera un valor económico superior a los mil millones de euros al año contando con denominaciones de origen indicaciones geográficas protegidas y marcas de garantía. En la última década se ha conseguido duplicar el reconocimiento de figuras de calidad actualmente contamos con 69 figuras protegidas de calidad y esto ya nos sitúa como referente a nivel nacional e incluso a nivel europeo ya que tenemos más figuras reconocidas que muchos países europeos pero no podemos quedarnos parados por lo que dentro de la estrategia referida vamos a trabajar para que las marcas de garantía obtengan el registro comunitario como IGP o DEOP para así contar con el máximo reconocimiento internacional. Por otra parte nuestra marca de calidad territorial Tierra de Sabor ha dado un paso cuantitativo y cualitativo importante en estos últimos años. Así ya hay más de mil empresas autorizadas más de 6.000 productos registrados y se ha producido un incremento del 25% en productos y productores acogidos. Es ya la marca de calidad con mayor volumen de Europa siendo la mejor aliada para la comercialización de pequeñas y medianas empresas en el medio rural. Y para que siga contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro sector agroalimentario realizaremos el correspondiente análisis de las debilidades fortalezas valor económico estudio estratégico y de resultados obtenidos en la gestión de la marca Tierra de Sabor para así conseguir mayor eficacia y eficiencia de la marca en los mercados. Para su impulso pondremos en marcha una lanzadera de nuevos mercados. Por otra parte trabajaremos en una plataforma de emprendimiento e innovación gastronómica como aliado de nuestros productos de calidad para así potenciar proyectos innovadores apoyando a equipos jóvenes empeñados en la conversión de su proyecto en una empresa. y realizaremos un programa de congresos internacionales y premios para nuestros productos más emblemáticos así realizaremos un congreso internacional de Eurohine o un congreso internacional de quesos y otro específico de jamón ibérico. En esta legislatura por tanto nos marcamos como objetivos en este ámbito lo siguiente estrategia de impulso a la calidad diferenciada alimentaria análisis de los resultados obtenidos con tierra de sabor para adoptar medidas que consigan más eficacia y eficiencia en el mercado de los consumidores de la marca y puesta en marcha de una lanzadera de nuevos mercados así como el establecimiento de una agenda de ferias y actos de promoción de tierra de sabor plataforma de emprendimiento e innovación gastronómica como aliada de nuestros productos de calidad y el programa de congresos internacionales y premios al que me acabo de referir. Dentro lógicamente de este ámbito tiene una importancia capital en este ámbito de la industria agroalimentaria la distribución un componente que no podemos olvidar en la productividad y competitividad del sector agroalimentario como les digo es la distribución el último eslabón de la cadena alimentaria el consumidor va a ser y de hecho está siendo ya el que dirige la cadena e impulsa a la distribución a manejar nuevos formatos y nuevos productos indudablemente esto es así tenemos que conseguir productividad y competitividad en nuestro sector agrario y de nuestra industria de transformación para productos vendibles y demandados nos tenemos que alejar de la idea de que lo que se produce se consume esto ya no es así la idea es lo que se consume se produce por tanto en esta legislatura nos vamos a proponer en este ámbito la realización de acuerdos con la distribución para buenas prácticas comerciales sin manualizar productos alimenticios hasta aquí el primero la primera de las prioridades de las nueve a las que me he referido al principio de esta comparecencia la relativa a la productividad y la competitividad pasó a analizar a continuación la segunda de esas prioridades la relativa a la política agraria común y el apoyo a las rentas en nuestro entorno europeo la política agraria común nos está proporcionando un apoyo a nuestra agricultura y nuestra ganadería incuestionable más allá de las fluctuaciones de mercado esta política está proporcionando como decíamos anteriormente un apoyo a la renta de en torno a un 30% que no remunera el mercado pero esta política aporta más cosas apoya los modelos sostenibles agrarios las infraestructuras agrarias las inversiones en explotaciones agrarias y en la industria de transformación las iniciativas de los pueblos nuestros bosques en fin un auténtico apoyo a las actuaciones territoriales pivotando fundamentalmente en el sector agrario y además como herramienta importante ante los cambios climáticos que estamos padeciendo esta política a la que la Unión Europea destina 54.000 millones de euros al año y que se identifica fundamentalmente como indicado por apoyar los ingresos de 7 millones de agricultores y ganaderos de la Unión consigue además dar empleo a 44 millones de personas en Europa proporcionando alimentos para los 500 millones de consumidores europeos y hacer de Europa el bloque exportador alimentario más importante del mundo con más de 131.000 millones de euros al año en España en España recibimos al año unos 5.000 millones de euros a los que se añaden otros 800 millones para actuaciones en desarrollo rural y con esto España tiene un saldo positivo en la balanza de financiación al presupuesto de la Unión es decir recibe más que aporta y eso es gracias a la política agrícola común Castilla y León recibe mil millones de euros al año la segunda perceptora de España y una de las regiones con más fondo PAC que recibe de Europa estamos en un periodo de revisión de esta política con propuestas nuevas y con amenazas de reducción de financiación nuestra comunidad está trabajando con todo el sector tenemos una posición común de comunidad configurada con todos los grupos políticos las organizaciones profesionales agrarias las cooperativas las asociaciones sectoriales el diálogo social las asociaciones de mujeres de jóvenes y con las redes rurales una posición que parte del diálogo y del consenso que marca nuestra hoja de ruta en esta legislatura vamos a trabajar paralelamente con la PAC actual y la que tendremos probablemente a final de legislatura la PAC post 2020 respecto a la PAC actual nuestros objetivos van a ser los siguientes proporcionar a los agricultores y ganaderos la financiación de la PAC lo más pronto posible por eso pagaremos los anticipos autorizados a partir de octubre del año de la solicitud de ayudas a final de cada año liquidaremos al menos el 85% del conjunto de pagos de las solicitudes de ese año simplificaremos los procedimientos de seguimiento y control de las solicitudes incorporando la tecnología de satélite en la tramitación de las ayudas y trabajaremos para conseguir la solicitud de la PAC pregrabada para que los beneficiarios no solo tengan que validarla o hacer los cambios que consideren esto permitirá una tramitación mucho más ágil respecto a la futura PAC la PAC post 2020 nuestros objetivos son la clara defensa de la PAC porque ofrece una garantía de ingresos a nuestros agricultores y ganaderos complementarios a los proporcionados por el mercado tener una PAC bien dotada económicamente y que sea eficiente y simplificada no se puede exigir más a los agricultores y ganaderos con menos financiación los pagos directos tienen que seguir siendo financiados al 100% con el presupuesto europeo defenderemos una PAC atractiva para los jóvenes y que tenga una consideración especial para las mujeres en la elaboración del plan estratégico nacional necesario para la nueva PAC defenderemos que la PAC preserve el modelo de la explotación agraria familiar con carácter individual o asociativo con independencia de su tamaño preservaremos al agricultor que trabaja y vive directamente de la actividad agraria descenderemos también en ese plan estratégico nacional que se incluyan ayudas asociadas a sectores sensibles como los ganaderos y también para el cultivo de la remolacha y además que las intervenciones de desarrollo rural estén diseñadas y dirigidas por las comunidades autónomas en todo caso también será el consenso y el diálogo en nuestra comunidad lo que guiará la posición de Castilla y León con el Estado para la elaboración de dicho plan estratégico tercera de las prioridades el equilibrio de la cadena alimentaria podemos defender a nuestros agricultores y ganaderos desde muchas perspectivas hoy quizás la mejor de las defensas es el adecuado equilibrio en ese triángulo ya indisoluble que forman productores transformadores y comercializadores un reto sí pero también una obligación porque además los desequilibrios afectan directamente como hemos dicho a la fase productora al agricultor y al ganadero el tramo más frágil de la cadena más frágil de la cadena y esto se debe a que nos encontramos con un sector productor muy atomizado con empresas de muy pequeña dimensión y con poco poder de negociación frente a una industria integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que coexisten con grandes grupos industriales y el sector de la distribución que se encuentra dividido entre el canal de venta organizado concentrado en empresas con superficies de venta de mediano y gran tamaño con gran poder negociador frente a los proveedores y un segundo bloque de distribución formado por empresas de reducido tamaño de tipo familiar y con instalaciones propias las actuaciones que ha desarrollado la Unión Europea en materia de cadena alimentaria han sido muy escasas este mismo año se ha aprobado la directiva de la Unión Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario España se adelantó en esta materia y cuenta desde 2013 con una normativa para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria la ley 12 barra 2013 y desde 2018 incorporó con el Real Decreto Ley 20 2018 la prohibición de la venta a pérdidas en esta legislatura el seguimiento de la cadena alimentaria como les decía al principio va a tener un protagonismo muy activo por la consejería puesto que nos encontramos con una gran indefensión en situaciones que afectan a la parte de la producción en la conformación de los precios de las materias primas agrícolas la dirección general de la cadena alimentaria va a tener competencia en los órganos que se han creado recientemente en nuestra comunidad como desarrollo de la ley 1 barra 2014 agraria de Castilla y León me estoy refiriendo al defensor de la cadena alimentaria y a la junta de arbitraje y mediación que van a hacer un seguimiento de la misma el primero sobre todos aquellos hechos que provoquen un desequilibrio en ella especialmente a los que afecten a los agricultores y ganaderos y el segundo para fomentar la resolución de conflictos sin llegar a la vía judicial con la mediación y con el arbitraje pero además para incorporar mayor transparencia en las relaciones comerciales vamos a profundizar más en el observatorio de precios agrarios de Castilla y León incorporando más productos y también para desarrollarlo y permitir llegar a productos transformados que se oferten al consumidor final también trabajaremos con los costes de producción en consecuencia nos vamos a marcar como objetivos en esta legislatura dentro de esta prioridad el incremento de las competencias del defensor de la cadena alimentaria para vigilar el equilibrio entre los agentes de la misma incorporar el portal de transparencia para los dictámenes del defensor extender las cláusulas de mediación y arbitraje en la contratación agraria y ofrecer asistencia profesional a quienes necesitan recurrir a ella incorporar como he dicho más productos al observatorio de precios agrarios de Castilla y León crear el observatorio de precios agrarios transformados y crear asimismo la herramienta de análisis de coste de producción para agricultores y ganaderos paso a referirme ahora al cuarto a la cuarta de las prioridades a las que me referí al principio de esta exposición que es el relativo al rejuvenecimiento y el apoyo a la mujer en el sector agroalimentario por lo que se refiere a los jóvenes señalar que el envejecimiento del sector agrario es un problema generalizado en la Unión Europea la Comisión Europea ha marcado en sus propuestas para la nueva PAC post-2020 un objetivo específico para toda la Unión el objetivo de la atracción de jóvenes a la agricultura sin embargo en toda la Unión Europea los jóvenes se encuentran con importantes obstáculos para emprender una actividad agraria algunos económicos como los elevados precios de la tierra o de la maquinaria o la dificultad en lo que es el acceso a la financiación y otros obstáculos de índole social como la percepción de que la agricultura no es una ocupación atractiva no es un negocio rentable estos obstáculos son los que hay que superar el relevo generacional en la agricultura de Castilla y León de España y de los países mediterráneos de la Unión Europea es aún más necesario que en el resto de Europa al estar más envejecida en nuestra comunidad autónoma y en España los jóvenes menores de 35 años representan un 4% del total de agricultores frente al 6% de la Unión Europea aquí vemos claramente que necesitamos un mayor relevo generacional pero además también tenemos más envejecimiento el 60% de los agricultores tienen más de 55 años frente al 55% de la Unión Europea en Castilla y León ya venimos trabajando ante este reto la ley agraria aprobada en el año 14 identificó claramente a los jóvenes como una de las bases y oportunidades sobre las que asentar el futuro del sector agrario de nuestra comunidad por eso en los desarrollos reglamentarios de nuestra ley agraria hemos priorizado acciones para los jóvenes y hemos aprovechado la línea de ayuda europea a la incorporación de jóvenes a la agricultura en nuestro programa de desarrollo rural con el objetivo de incorporar 5.000 nuevos jóvenes desde 2015 hasta el final de dicho programa en el año 2023 para ello se dotó con más financiación esta línea pasando de 78 a 125 millones de euros se han incrementado las ayudas los 20.000 primeros euros ya no tienen que ser justificados se ha implantado un sistema para anticipar el 50% de la ayuda y facilitar la financiación a estos jóvenes que se incorporan se prioriza además a los jóvenes que se incorporan a explotaciones de titulares que quieren cesar en la actividad para fomentar el relevo generacional con estas medidas ha finalizado la legislatura pasada incorporándose 2.600 jóvenes a la agricultura y en esta vamos a seguir avanzando y mejorando nos vamos a marcar como reto en esta legislatura incorporar a 3.500 jóvenes un 35% más con ello superaremos el objetivo final de 5.000 inicialmente planteados para llegar a los 6.100 jóvenes incorporados en el marco del actual programa de desarrollo rural pero dicho reto lo tenemos que marcar en una acción mucho más ambiciosa por lo que vamos a aprobar el plan agricultura y ganadería joven que elaboraremos en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias cooperativas resto del sector así como entidades y asociaciones interesadas en el ámbito de la juventud dicho plan tendrá como objetivo entre otros además de la incorporación de los jóvenes a la agricultura la facilitación y simplificación de los trámites para acceder a los distintos tipos de ayuda por parte de los mismos y se marcarán dentro del pilar básico del desarrollo rural el mismo incluirá la carta de servicios a la incorporación y que será la hoja de ruta en la cual nuestros jóvenes agricultores y ganaderos puedan ver reflejada desde el primer momento las expectativas que su incorporación les abre por tanto para conseguir este objetivo vamos a contar en esta legislatura con nuevas actuaciones el plan agricultura y ganadería joven al que me acabo de referir y la carta de servicios a la incorporación mayor dotación en el programa de desarrollo rural para jóvenes 180 millones de euros duplicando la que teníamos en el periodo anterior para así llegar a la incorporación de 3.500 jóvenes las ayudas a la inversión de las explotaciones de jóvenes se incrementarán como mínimo al 60% y podrán llegar hasta el 80% los jóvenes podrán acceder al instrumento financiero del FEADER para la instalación y para sus planes de inversiones con ello podrán cubrir sus necesidades de financiación completando la ayuda pública con préstamos garantizados con fondos públicos y podrán acceder a 200.000 euros para capital circulante también para los jóvenes con el instrumento del FEADER podrán financiar la compra de tierras incorporaremos además medidas legislativas de ámbito fiscal que beneficiarán a los jóvenes agricultores bonificando en el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos y tratamiento favorable en el impuesto de transmisiones patrimoniales para el caso de transmisión de tierras y elementos productivos también hay que tener en cuenta que la formación de los jóvenes es uno de los elementos claves para conseguir la competitividad en nuestras explotaciones agrarias y contribuir al desarrollo rural tanto en la Unión Europea como en España el 60% de los jóvenes agricultores solo tienen experiencia práctica frente al 40% que cuentan con formación sin embargo en los que tienen formación encontramos una diferencia importante en España el 37% de los jóvenes tienen una formación agraria básica y el 3% una formación superior mientras que la Unión Europea estos porcentajes son del 20% y 20% respectivamente por lo tanto tenemos un doble reto ampliar la formación agraria tanto para aquellos que no la tienen como para los que tienen formación agraria básica en esta legislatura vamos a contar con un nuevo centro de formación agraria que abrirá sus puertas en este curso que se inicia es el centro de Ávila con el que abordaremos la formación profesional dual como una iniciativa mixta de formación y empleo con él ya serán ocho los centros de formación agraria de nuestra consejería que impartirán enseñanzas de formación profesional reglada en ciclos de grado medio y de grado superior además ya son centros integrados con la capacidad de obtener el certificado de profesionalidad una formación que se complementa con la formación no reglada y especialmente con la que se imparte en ciclos de formación profesional y universidades en materias relacionadas con este sector nuestro objetivo es seguir desarrollando el mapa de formación agraria y agroalimentaria que se ha diseñado con la consejería de educación y que parte de un análisis de necesidades para dar formación a la carta con el mapa de formación vamos a llegar a dar formación a más de 13.000 jóvenes al año en esta legislatura vamos a incluir dos acciones nuevas potenciación de la formación profesional dual en el ámbito agrario y agroalimentario con la participación e implicación de empresas del sector y el programa Erasmus Agrario que permitirá a jóvenes agricultores experiencias profesionales en explotaciones agrarias de España y de otros estados de la Unión Europea hablaba en este en esta cuarta prioridad de los jóvenes y la mujer por lo que se refiere a la mujer significar que trabajar para la igualdad real de mujeres y hombres es un reto y es un acto de justicia en cualquier ámbito sin lugar a dudas el papel de la mujer en nuestro mundo rural es esencial para el desarrollo del mismo mejorar sus condiciones de vida y sus oportunidades laborales es una estrategia de permanencia centrándonos en nuestro sector agrario hay que significar que la evolución del mismo va a necesitar de un mayor protagonismo de la mujer en esta legislatura hemos incorporado expresamente competencias para seguir trabajando impulsando el papel de la mujer en las actividades agrarias y agroalimentarias que recaerán en la dirección general de desarrollo rural en España el 18% de los titulares de explotaciones agrarias son mujeres en el caso de Castilla y León este porcentaje superior el 27% sin embargo en la llevanza de la explotación en España el 23% de los jefes de explotación son mujeres mientras que en Castilla y León el porcentaje es inferior el 19% por lo tanto tenemos que seguir trabajando para dar un mayor protagonismo a las mujeres ya no solo desde el punto de vista de la titularidad también en la asunción de responsabilidades en la llevanza de la explotación y también es necesario implicar más a la mujer en el movimiento cooperativo de las 285.000 mujeres socias de cooperativas agroalimentarias en España solo 7.000 son de Castilla y León se ha abierto una senda nueva en la consejería desde 2016 con la aprobación de las directrices para la promoción de la mujer en los sectores agrario y agroindustrial estamos en un tiempo crucial en el desarrollo rural y en el papel de la mujer rural en nuestra sociedad por lo que la consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural teniendo en cuenta tanto lo que señalen todas las entidades asociaciones y organizaciones del sector como lo que se acuerde en el seno del diálogo social aprobará una estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario coordinada con el resto de consejerías dicha estrategia tendrá como pilares básicos además de las directrices anteriormente señaladas la formación la innovación la modernización y el asociacionismo el trabajo de los grupos de acción local a través de la metodología líder será fundamental en el desarrollo y ejecución de dicha estrategia por tanto y desde el ámbito de la mujer nos proponemos como reto en esta legislatura los siguientes aprobar la estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario llegar a 300 titularidades compartidas de explotaciones agrarias multiplicando por 6 los niveles conseguidos en 2015 y liderando en España esta figura incrementar al 30% la incorporación de mujeres jóvenes a la agricultura en la agricultura perdón hacer visible y empoderar a las mujeres en el movimiento cooperativo agroalimentario dar asesoramiento a un mínimo de mil mujeres al año en materia agraria agroalimentario y desarrollo rural priorizar el acceso de las mujeres a la formación especialmente en los ámbitos tecnológicos apoyar las iniciativas empresariales emprendidas por mujeres en el medio rural a través de la medida líder del programa de desarrollo rural paso ahora a exponer el quinto la quinta de las prioridades la que nos habla de la investigación y la innovación existe una relación significativa entre el esfuerzo innovador basado en I más D y la productividad empresarial aproximadamente dos tercios del crecimiento económico registrado en Europa en las últimas décadas ha sido consecuencia de la innovación para poder potenciar y mejorar las actuaciones de investigación e innovación lideradas por el ITACIL y orientar la eficacia y eficiencia del gasto vamos a poner en marcha una plataforma de dinamización de la investigación e innovación agraria y agroalimentaria para crear un entorno que permita una mayor especialización en torno a tres ejes el primero la producción agraria y alimentaria más competitiva efectiva y sostenible adaptada al cambio climático el segundo el desarrollo de la bioeconomía circular que valorice recursos y sus productos de manera sostenible y en tercer lugar la vinculación de la investigación e innovación a la demanda de los mercados y consumidores en relación al segundo de los ejes tendremos muy en cuenta la nueva estrategia en materia de bioeconomía y su plan de acción que presentó la Comisión Europea a finales del año pasado para incentivar el empleo el crecimiento y la inversión con el objetivo de mejorar e incrementar el uso sostenible de los recursos renovables para hacer frente a los retos del cambio climático y el desarrollo sostenible tenemos que encontrar nuevos e innovadores modelos de suministros de alimentos sin agotar los recursos biológicos y con la estrategia para la economía circular contribuiremos a impulsar la incorporación de los desechos residuos y desperdicios en productos de alto valor piensos fertilizantes etc. Este nuevo modelo estará alineado con las principales estrategias vigentes a nivel comunitario como la estrategia europea 2020 para la investigación y la innovación agraria a nivel a nivel nacional con la estrategia española de ciencia tecnología 2013-2020 y con la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente. Con el mapa de investigación agraria y agroalimentaria de Castilla y León se ha conseguido en estos tres años prácticamente triplicar los proyectos de investigación que estamos desarrollando y trabajar de forma coordinada con 50 centros de investigación. Somos líderes europeos en desarrollos tecnológicos como la aplicación de satélites en la agricultura y tenemos una alta especialización en técnicas agronómicas ganaderas en tecnología de uso del agua y en procesos de transformación alimentaria. También iniciamos este año proyectos a través de los grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación que demostrarán su valía para movilizar al sector agrario y a la industria de transformación en materia de cooperación en innovación alimentaria. En esta legislatura vamos a crear una red integral de centros y unidades tecnológicas agrarias y agroalimentarias que trabajen un entorno de investigación e innovación con todos los actores de la cadena. Por otro lado, en el sistema de I más I, las actividades de transferencia de conocimiento aceleran las transiciones, sirven de herramienta bidireccional, de puesta a disposición de los resultados, de escucha y de captación de demanda. Por todo ello, seguiremos apostando por este ámbito y aprobaremos un programa de transferencia de conocimiento y avances tecnológicos. Todas estas acciones van a verse favorecidas en el futuro, con el futuro pacto autonómico para la ciencia que va a suponer un importante impulso para la I más D más I, para que la I más D más I sea considerada una prioridad de nuestra comunidad, impulso que notaremos también en el ámbito agrario y agroalimentario. Además, el Instituto Tecnológico Agrario va a contribuir activamente en la red de transferencia de conocimiento que también va a crear la Junta de Castilla y León, favoreciendo el intercambio de proyectos y la colaboración con experto. Con estas premisas, en esta legislatura nos vamos a marcar los siguientes objetivos en materia de investigación y aplicación tecnológica, puesta en marcha de la Plataforma de Dinamización de la Investigación e Innovación Agraria y Agroalimentaria a la que me acabo de referir y así alcanzar 250 proyectos de investigación. Para ello, realizaremos nuevas líneas de investigación en cultivos adaptados al cambio climático, impulsaremos la estrategia en materia de bioeconomía y contribuiremos a la Estrategia Regional para la Economía Circular. Crearemos una red integral de centros y unidades tecnológicas agrarias y agroalimentarias que trabajan en IMASI con todos los agentes de la cadena alimentaria. Pondremos en marcha el Plan de Formación Especializada en Innovación y alcanzaremos 200 actividades de transferencia tecnológica agraria y agroalimentaria a través del nuevo programa de transferencia de conocimiento y avances tecnológicos. Pasamos a continuación a la sexta de las prioridades. La misma nos hablan de la imagen pública del sector. Ya lo he comentado en la prioridad del rejuvenecimiento. Nuestros jóvenes no tienen formada como saben una imagen positiva y de futuro en el sector agrario. Lo sienten como una actividad no atractiva incluso marginal y de otra época. Tampoco la sociedad conoce bien a este sector. No valoran que si tienen alimentos cercanos y a precios asequibles es porque tenemos un sector también cercano que los produce y además que aprovecha y cuida los recursos naturales ejerciendo una actividad económica imprescindible en nuestras áreas rurales. Es necesario por tanto emprender determinadas acciones dirigidas a dar una imagen positiva de nuestro sector orientada a jóvenes y a la sociedad en general. En consecuencia en esta legislatura nos proponemos los siguientes objetivos. Vamos a emprender campañas de comunicación para dar a conocer los beneficios que aporta la agricultura y la ganadería para la sociedad. Con la colaboración de la Consejería de Educación desarrollaremos acciones en colegios dirigidas a niñas y niños para que tengan una imagen más real de la agricultura y de la ganadería. En relación a la séptima de las prioridades en relativo al apoyo complementario a las áreas rurales significar que la agricultura y la ganadería como sabemos es la principal actividad de las áreas rurales. Permite que se asiente la industria agroalimentaria así como las industrias y servicios que pivotan sobre ella. Sin esta actividad sería imposible que nuestro territorio rural tuviera vida. Ahora bien, debemos desarrollar otras actividades que denominamos de diversificación agraria apoyando la actividad económica de nuestros pueblos. Nuestro programa de desarrollo rural está dedicando una parte de sus actuaciones a medidas forestales que desarrolla la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y una parte también importante para el desarrollo de la metodología líder. Metodología que se está aplicando en todo el territorio rural de la comunidad con 44 grupos de acción local. Estamos liderando en España esta iniciativa y nuestros grupos y nuestras redes rurales son referencia. La participación social es la base de esta acción. Vamos a destinar en este programa de desarrollo rural 130 millones para esta metodología y por tanto para las áreas rurales. hemos impulsado a través del líder la financiación de los proyectos productivos de hasta un millón de euros de inversión. De esta forma estamos consiguiendo ya 1.400 proyectos por 170 millones de euros de inversión siendo agroalimentarios los 160 proyectos para una inversión de 70 millones de euros. Y vamos a seguir apostando por esta metodología en el territorio incorporando mejoras porque de esta forma conseguiremos crear empleo y riqueza en nuestros pueblos. Nuestro programa de desarrollo rural que nos permite llevar a cabo estas actuaciones además de las actuaciones estructurales y agroalimentarias y el desarrollo de medidas medioambientales y forestales es un programa de referencia no solo en España sino también en la Unión Europea. Como saben es el programa de mayor ejecución de España y por encima de la media de los programas europea. pero no nos conformamos con esto. Vamos a hacer público la evaluación del programa de desarrollo rural que se llevará a cabo por profesionales externos con el objetivo de mejorar evaluación que se remitirá a la Comisión Europea. En esta legislatura como se ha señalado será uno de los objetivos fundamentales de la Consejería el desarrollo de la estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrarios y agroalimentario y los grupos de acción local van a jugar un papel decisivo en la misma. Y vamos a defender una nueva PAC que la nueva PAC contribuya a la lucha contra el despoblamiento de las áreas rurales. Por ello, vamos a reivindicar más financiación del FEADER para las mismas. Por tanto, en esta legislatura desde esta prioridad nos proponemos apoyar mil proyectos más de diversificación económica en nuestros pueblos con LIDER. Ofrecer el instrumento financiero FEADER para apoyar inversiones productivas agroalimentarias a LIDER. Llegar a 20 proyectos de cooperación entre grupos de acción local. Evaluación del programa de desarrollo rural para que sea tenida en cuenta en la próxima Planificación Europea de Desarrollo Rural y exigir que la nueva PAC el FEADER contribuya a la lucha contra el despoblamiento de las áreas rurales con una dotación específica para este objetivo en las regiones afectadas y mayor contribución porcentual en las acciones del FEADER en estas zonas. Octavo, octava prioridad, la relativa a las nuevas tecnologías y el futuro. El instrumento más importante que tenemos para defender nuestro mundo rural y su desarrollo sin lugar a dudas son las nuevas tecnologías y eso no puede ser ajeno tampoco a nuestro sector agrario e industrial. Por ello vamos a facilitar y potenciar la digitalización e interconexión de dichos sectores para mejorar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones e industrias, incentivar el emprendimiento, la calidad de vida en el medio rural, atraer, como venimos diciendo, jóvenes y mujeres al mismo. Así aprobaremos una estrategia de fomento del desarrollo tecnológico y digitalización. En el mismo se hará una apuesta fuerte por todo lo relacionado con las aplicaciones de las tecnologías espaciales a la agricultura para facilitar la monitorización de las parcelas agrícolas, tan trascendente hoy tanto para nuestros agricultores como para la propia administración. También profundizará en las diferentes herramientas tecnológicas para una ganadería 4.0. La estrategia contemplará las aplicaciones que desde el punto de vista que desde este punto de vista se pueden hacer en la agroindustria así como en el ámbito propio del consumidor. Por otro lado y teniendo en cuenta el cambio climático y sus efectos a través de la estrategia se potenciará el desarrollo tecnológico que facilite a los productores la toma de decisiones en este contexto comparado para que así puedan hacer el seguimiento de sus explotaciones y la optimización de insumos. Además junto a la estrategia vamos a crear una plataforma de estudio y divulgación tecnológica de desarrollo rural agrario y agroalimentario con el objetivo de crear nuevos contenidos análisis y estudios que faciliten la toma de decisiones abriendo los datos de que dispone la administración al sector y fomentando la interacción entre las herramientas tecnológicas que usa el mismo y la administración para así ser más eficientes. Asimismo con esta plataforma incidiremos en el objetivo sexto al que me acabo de referir es decir la imagen pública del sector dado que con la misma con dicha plataforma vamos a comunicar la verdadera imagen de nuestra agricultura ganadería y agroindustria mediante la transmisión de datos objetivos que pondrán de relieve el respeto al medio ambiente la salud de nuestros alimentos su seguridad y el fundamental papel de ser custodios del territorio. Por consiguiente en esta legislatura aprobaremos la estrategia de fomento del desarrollo tecnológico y digitalización en el ámbito agrario y agroalimentario y la plataforma de estudio y divulgación tecnológica de desarrollo rural agrario y agroalimentario. Novelo noveno y última novena y última de las prioridades a las que me referí al principio de esta exposición. Como he indicado nuestro presidente nos ha marcado una directriz para todo el gobierno directriz que he querido expresamente recoger como la última la del cierre del conjunto de prioridades. Si las ocho anteriores hablaban de qué hacer esta la novena habla de cómo hacerlo y el cómo sólo puede tener una manera el diálogo el consenso en nuestro caso diálogo con todos los grupos políticos de esta Cámara que vamos a extender a las organizaciones profesionales agrarias a través del Consejo Agrario de Castilla y León y sus consejos provinciales. Con las cooperativas a través del Comité del Cooperativismo de Castilla y León. Con representantes de la industria alimentaria a través del Consejo Asesor Agroalimentario de Castilla y León. Con el diálogo social con las asociaciones sectoriales con las redes rurales y con las asociaciones de jóvenes y mujeres rurales. Diálogo político diálogo institucional y diálogo social con el con el con el que concentraremos esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las personas del campo. Esta será nuestra hoja de ruta. Estoy convencido que todos juntos haremos más por nuestra agricultura ganadería nuestra industria agroalimentaria y nuestro desarrollo rural en definitiva que por separado. Señorías, he desarrollado las líneas estratégicas de actuación de la consejería que incorporan prioridades, objetivos y proyectos sólidos y coordinados. Un compromiso claro y ambicioso para fortalecer el sector agrario, su industria de transformación y contribuir al desarrollo de nuestros pueblos, al desarrollo rural y así poder luchar contra esa enfermedad que nos atenaza como sociedad y que es la despoblación. Sin lugar a dudas, tenemos que luchar para que nuestra Castilla y León sea un ámbito de oportunidades, especialmente para nuestros jóvenes y mujeres. Y en esa lucha, nuestra consejería, como encargada de la gestión de los asuntos relativos a nuestros agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria, adquiere un papel relevante. Por ello, no podemos defraudar esa expectativa que es ya hoy una necesidad. En consecuencia, pongámonos manos a la obra. Reitero mi absoluta disposición al diálogo fluido y transparente, al acuerdo y al consenso en esta Cámara. Gracias por su atención.